Hay 600 dólares en efectivo hoy en el cofre, la llave ganadora, usted en su casa, dígame en qué número de la 1 a la 20 colocamos la llave que abre el cofre hoy, en qué número del 1 a la 20, usted adivine, pásenla bien con nosotros, juegue con nosotros de la 1 a la 20, ¿dónde la pusimos hoy? Gracias a nuestra buena gente de Room to Go, ahora celebrando su 20 aniversario con la mejor oferta de financiamiento, 50 meses sin interés, con compras mínimas de 599 dólares, este es el mejor momento de comprar muebles, celebra nuestro 20 aniversario con increíbles ofertas y precios que hacen de Room to Go el mejor lugar para comprar muebles, gracias Puerto Rico, para más detalles visite nuestro showroom. Natalia, ¿qué número es hoy? ¿Tú sabes? ¿Está aquí? Ok, pero los que sí que tienen que adivinarlo es mi amiga Sheila, buenas noches. Buenas noches. ¿De qué pueblo es usted? Santo Isabel. ¿Y con quién anda por ahí? Con el residencial Pedro de N. Descartes. ¡Epa! Mis amigos, ¡epa! Bienvenidos. Por aquí tengo a Eddie, Eddie. Eddie. ¿De qué pueblo va? Naranjito. De naranjito, bienvenido, los changos naranjitos. Ya ustedes saben cómo es el juego. Hago un sí o cierto o falso, usted me contesta correctamente, tiene la oportunidad de coger una llave de la 1 a la 20 y una abre ahí, son 600 dólares. Sheila, comenzamos contigo. ¿Cierto o falso? El nombre Boriquén fue dado a la isla por sus habitantes nativos. ¿Eso es cierto o falso? Atención. Cierto. Cierto. Y es cierto. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sheila, escúchame bien. La llave número 18. Esta llave, yo la voy a sacar porque esta llave no es para ayudarte. Ahora te toca a ti, Sheila, por 600 billetes. ¿Qué número abre el cofre, Sheila? ¿Qué dice el público? La 15. La 15. La 15. La 15. ¡Vamos para el cofre, vamos para el cofre! ¡Vamos para el cofre! ¡Vamos para el cofre! 600 en juego de Rooms to Go. ¡Y! ¡Y! ¡No! ¡No! Voy con Eddy. ¿Eddy cierto o falso? En la región de Carolina se desarrollan los estilos de bombas conocidos como Siká, Yuvá, Cuenbé, Holandé. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Y es falso, sí, porque es en Santurce. ¡Muy bien! La pegaste. La pegó. Eddy, la llave número 8. Esta llave no es. Te toca, Eddy. De la 1 a la 20. ¿Qué número abre el cofre? La 5. La 5. ¡Vamos a abrir el cofre, vamos a abrir el cofre, Eddy! ¡Vamos a abrir el cofre! 600 dólares en juego. Y, y. El otro lado, Eddy, el otro lado. Y, ¡no! Chicas, Sheila y Eddy. Una oportunidad más. Nos olvidamos de los certifazos, le voy a dar una oportunidad más a cada uno. Sheila, ven para acá. Sheila, mira. La llave número 17. Esa llave no es. Sheila, dime un número rapidito que vamos para allá. La 20. La 20. Eddy, dame un número rapidito. La 3. La 3. Vamos con Sheila primero. Vamos con Sheila. Sheila, abre el cofre. Sheila, abre el cofre. Y. 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 No. No es la 20, Eddy. Ven para acá. Eddy. 600 dólares en juego. Y. 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 No. ¿Qué número es, Natalia? Era la 12. ¿Quién la adivinó? ¿Quién la adivinó? Del público, ¿Quién la adivinó? Era la 12. Significa. Que el lunes hay. 800 dólares. Mira quién está ahí, Tatín. Dímelo, Tatín. ¿Qué hace, Tatín? Aquí con Julián. Mira, estoy bien contento con Julián. Y Tatín, llegaron las notas de Julián ayer. Y sacó todo. Ajá. Eso es, Julián. Que la pasa bajo Julián. Oye. Qué bueno. Sacó todo ajá. No, no, no. Ahora vas pa' Disney. Vas pa' Disney. ¿Mmm? Tu papá y lo paga. Uh. Mira, Tatín. Nosotros aquí en Telemundo. Ajá. Nos unimos a la oficina de la Procuradora de las Mujeres. Y durante el mes de noviembre vamos a orientar, a exhortar y a pedir a todas las mujeres que son víctimas de violencia, que busquen ayuda, que no están solas. Siempre va a encontrar una mano amiga que la ayude a salir adelante. En Telemundo no queremos ni una herida más, ni física, ni psicológica. Y un abrazo a nuestras mujeres. Busquen ayuda. Ese es bien importante. Muy bien. Recuerda que pueden llamar al 787-313-1714. Claro que está a ti. Ok, mira, te voy a hacer una predicción. Una predicción. Vas a ser un ganador por muchos años. Mira, en este papel hay una predicción. Es un pedazo de papel de los que utilizan allá atrás. Yo lo voy a poner aquí con tu permiso. Ok. Y ahora, que corra. Ah, perdón. Perdóname. Ok. Vamos a verificar que tenemos todas las cartas. Todas las cartas. Todas las cartas. Todas las cartas. Ahí. Ok, vamos a hacer una cosa. Sí. Vamos a hacer lo más difícil. Yo le hago así, tú dices para. Para. Cuando tú digas para, yo paro. No, yo me detengo, yo no paro. Ok. Ok. Para. Ok. Te doy esa. Esta. No, no, coge esa. Coge esa. Coge esa. Ahí está. ¿Cuáles tienes en la mano? Enséñala para allá. Ajá. ¿Cuál es esa? Díela, díela. La Q. La Q de. De corazón. De corazón. Mira el papel ahora. No. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Mantecado, frosquiciado. No puede ser. Uno, dos y tres. ¡Guau! ¡Cue con las ore! Y de espada. Muy bien. De espada. Gracias, Tatín. Gracias. El aplauso para Tatín. Tatín. Ya estamos en las finales. Se va el carro ahora en noviembre. Y voy con los abalotos. Dímelo, JD. Seguimos jugando por el Mazda 13. Dan 2019. 186 caballos de fuerza. Sistema de información y entretenimiento Mazda Connect y mucho más. Gracias a Bella Group. 55 años moviendo a Puerto Rico. Bueno, chicos. Orlando y Axel. Buenas noches. Buenas noches. Hoy, uno de los dos. Ya el carro se va ahora en noviembre. Y uno de ustedes dos pasa a la final. Eso significa que uno de ustedes dos se retira hoy. Y obviamente el otro pasa ya a la final. ¿Están listos? Estamos listos. Vamos allá. Comenzamos el sábado en los dos rapidito para tener mucha oportunidad. Primera pregunta. ¿Cuál es la flor nacional de Puerto Rico? Axel. Flor de Maga. Y eso es correcto. ¿Cuál es la flor nacional de Puerto Rico? La flor de Maga. Correcto. Próximo. Próxima pregunta. ¿Qué pueblo de Puerto Rico cuenta con mayor extensión? Axel. Arecibo. Eso es correcto. La pregunta era. ¿Qué pueblo de Puerto Rico cuenta con mayor extensión territorial? Arecibo. Muy bien. Próxima pregunta. En el lenguaje de las redes sociales, ¿cuántos? Mil. Orlando, ¿verdad, José? Yes. Mil. Mil. Y eso es correcto. La pregunta decía así. En el lenguaje de las redes sociales, ¿cuántos seguidores son un K? Mil. Correcto. Próxima pregunta. ¿Cuál era el nombre de pila de Caradayán? Orlando. Martín. Eso es correcto. La pregunta era la siguiente. ¿Cuál era el nombre de pila de Caradayán, el recordado luchador profesional de titanes en el ring? Martín. Martín. Esa es mismo. Muy bien. Próxima pregunta. ¿A qué ciudad costera de Argentina se le llamaba? Orlando. Mar del Plata. Eso es correcto. La pregunta decía así. ¿A qué ciudad costera de Argentina se llama la Perla Atlántico? Mar del Plata. Correcto. Continuamos. Próxima pregunta. ¿Cómo se llama el famoso Choliseo? Orlando. José Miguel Agrelot. Correcto. José Miguel Agrelot. Próxima pregunta. ¿De qué trata el libro de Doña Petrona? Orlando. De recetas de cocina. Eso es correcto. Próxima pregunta. ¿De qué color es el pelo del famoso muñeco? Axel. Naranja. Correcto. La pregunta decía. ¿De qué color es el pelo del famoso muñeco Chucky? Naranja. Próxima pregunta. ¿Dónde se encuentran los volcanes Orlando? Cordillera de los Andes. Eso es correcto. La pregunta decía así. ¿Dónde se encuentran los volcanes Chaitén, Pué y Lanín? Cordillera de los Andes. Próxima pregunta. ¿La capital de qué país africano es Dakar? Orlando. Senegal. Eso es correcto. Senegal. Senegal. Próxima pregunta. ¿Cuál es el antónimo de Utopía? Orlando. Distopía. Correcto. Distopía. Próxima pregunta. ¿Qué actor interpretaba el señor Barriga en la serie? Tienen que apagar. No se apagó la bombilla. Vamos otra vez. Pues vamos con una próxima pregunta. Para que sea justo. ¿Está bien? Próxima pregunta. ¿Quién hizo la portada de la primera? Orlando. Marilyn Monroe. Correcto. La pregunta era. ¿Quién hizo la portada de la primera edición de la revista Playboy? Marilyn Monroe. Correcto. Bueno, mis amigos. Axel, hiciste excelente trabajo. Llegamos hasta aquí. Lo hiciste muy bien. Quiero que le den un fuerte aplauso a Axel. ¿Qué nos trajiste por ahí, Axel? ¿Nos trajiste comida de allá de tu negocio? Sí, sí. Hoy les traje una ensalada de King Crab. ¿Dónde está el negocio? En Trujillo Alto. Me puede buscar en las redes por Facebook o El Barrilón. ¿El Barrilón es un foodtron? Un foodtron en Trujillo Alto. Y ya comenzamos con un servicio de delivery ya para esta semana. El Barrilón en Trujillo Alto. Vamos a visitarlo muy bien. Y eso significa que Orlando te pasa a la final por el carro. ¡Guau! Señoras y señores, nosotros vamos a una pausa. Esto de Puerto Rico gana. Los tres lo hicieron espectacular. Pero recuerden que son ustedes quien decide quien pasa a la gran final. Así que entra a telemundopr.com y vota. Ya regresamos. Vamos a hacer lo siguiente. Alex va a arrancar en el público. Le van a dar los regalitos, etc. Vamos a decirle a las pinceneras lo que queda. Y peso exacto. Gracias.